Aquí lo he dicho con todas sus letras y lo sostengo. No tenemos ni color, ni partido y el político que diga que es mi amigo está mintiendo. Yo no tengo amigos en la política. No puedo tenerlos. Así es mi forma de pensar. ¿Con qué cara voy a criticar o voy a intentar señalar las fallas de un amigo en la política? Creo yo que es muy difícil. El periodista no puede ser amigo del poder. Desde mi perspectiva, digo, puedo estar equivocado. Por eso, con esa autoridad moral que creo tener, con los pelos de la burra en la mano, Andrés Manuel López Obrador, ponte las pilas y jálele las riendas a tu gente. Ahí está el caso de esta diputada, la coordinadora de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional Morena en el Congreso de Tabasco. Ya es conocida como la Lady Durmiente. Se llama Candelaria Pérez Jiménez, que fue captada durmiendo durante la sesión de la Comisión Permanente el miércoles. Hecho que fue videograbado y subido a las redes sociales. Nada más faltó que salieran los ronquidos de la doña esta. Y menciono a Andrés Manuel López Obrador porque él asegura, y creo que con justa razón, que es congruente y que es honesto. Bueno, pues que meta en cintura, que le jale la rienda a esos que representan a Morena en los congresos como esta señora Candelaria, la Lady Durmiente. Porque se duerme mientras debería estar trabajando. A ella le pagan y le pagan bien por ser la coordinadora de Morena en el Congreso de Tabasco. Qué vergüenza, Andrés Manuel, que tu gente ande haciendo, ande protagonizando estas escenitas. Y digo Andrés Manuel porque es el mandamás, porque es la figura emblemática de Morena y porque es el que tiene autoridad moral, pues. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Dele un like, un me gusta y comparta con familiares y amigos. ¿Cómo debe de disciplinarse, de meterse en cintura a esta diputada dormilona? Que no sé si andaba cruda o van a decir que está enferma. A ver, espérese tantito. Para más videos como este, Sin Pelos en la Lengua, Sin Censura, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media y no se quede callado. Gracias por ver el video.